Mi mano nunca la sueltes, nunca la sueltes, contigo caminaré sin dudar, por siempre, en todos momentos, sonríes, sonríes, y harás que nazca una flor. Debes lograr con esa flor, protegerte a como de lugar, trata de mantenerse fuerte también, tal como lo haces tú. La amabilidad que tú tienes, es la que me hace llorar, desde que yo conocí el calor de tu llanto, ya no te puedo dejar de soñar. Necesito pronto verte, yo quiero verte, si estando cada vez más juntos tú y yo, sentimos esa tristeza, pues toma mi mano hasta que desaparezca mi mano. No, nunca la sueltes, nunca la sueltes, por siempre, contigo yo quiero estar.